Todos son partícipes, es decir, lo que planteó es que hay un esquema de fondo estructural que involucra a jueces, políticos, empresarios, sindicalistas, periodistas, dueños de medios, la SIDE, la SIDE que por ejemplo se ha puesto a ubicar puntual, por ejemplo, departamentos sobre la avenida Córdoba y que en los últimos años llevaban incluso a camaristas para filmarlos con prostitutas VIP, filmarlos y extorsionarlos. O firmás esta resolución o sale el video. Ahora, Hugo, ¿vos pensás que todo este sistema se acabó a raíz de esto de los cuadernos o que es una cuestión que pasa y la Argentina volverá a la cartelización de la obra pública, a la corrupción con funcionarios, empresarios, intendentes, gobernadores? Creo que esa es una pregunta abierta, Edgardo, y que dependerá a su vez de si a un problema sistémico se le da una respuesta sistémica. Entonces tenés que potenciar los organismos de control para que controlen. Entonces si tenés una Defensoría del Pueblo de la Nación que no tiene al número 1, al número 2, al número 3, si tenés una Oficina Anticorrupción que le falta presupuesto y depende del Poder Ejecutivo, si tenés una SIGEN que todavía le falta potenciar, ejemplos, lo mismo con el Consejo de la Magistratura, con los jueces, los fiscales, porque además en estos casos vos no necesitas, por ejemplo, que todo Comodoro Pi te responda. Es como cuando vos tenés un dolor en un brazo. Un buen acupunturista, si sabe dónde insertar dos o tres agujas, vos necesitás dos o tres hollarbides y bloqueaste Comodoro Pi. Si los pones en los lugares correctos, ya estás. Entonces aquí lo que tenemos es un problema de fondo que necesita una corrección de fondo. Es por ejemplo...